Con tus tesorables canto Los besos de este corrido Recordar la gran hermano De todos el más querido María noca mate el nombre Con Paco, tu gran amigo Aunque de corazón noble También fue muy decidido Sinaloa era su tierra Una de gallos jugados Un día se fue a la frontera A aventarse unos trabajos Fue al barril Y de junto al vuelo Acartaba un cabal de entrado Compa, Compa y Valenzuela También mi compa, Genaro Tiene mi amistad sincera Como de mi jornato Con Paco y con Pabeto En su tumba le cantaron La de los ocasos negros Los y teicas entonaron Adiós mi padre querida También todos mis hermanos Los esperamos Nos esperaría allá arriba Junto al pal de sacrosalto Palomita tú Palomita tú que vuela Rebúntate a un árbol alto Anda a llevar la noticia Que ya sé en el canto santo Un amigo de Ante Veras Que es Don Mariano Caballo ¿Dónde tú?